Últimos tres programas. ¡Música! ¡Vamos! Este jueves 22.30 llega la primera semifinal. ¡Flor Piña! Está nerviosa, hoy sí. ¡Hernán Peque! ¿Piensa que puede ser el tricampeón del bailando? Ojalá. Solo uno llegará a la gran final. ¡La decisión que espera el país! Son las últimas tres galas del gran show de la televisión argentina. ¡Qué semifinal, por Dios! ¡Show Match! Últimos tres programas. Este jueves 22.30 ¡Prendete al 13! ¡Qué programa, por Dios!